Bueno, mira, la realidad es que post-pandemia ha generado en los chicos en general tipos de lesiones que antes no existían, que una esguincio y pasó a ser una quebradura. Entonces apuntamos a que cada vez puedan más realizar deportes. Bueno, obviamente acá le abrimos la puerta a quien sea con lo que puedan desarrollar la actividad, ya sea la bici que tengan en su casa, le prestamos casco, tenemos muchas alternativas para hacerlo. Los chicos vienen, te diría que se ha incrementado el cupo de escuelita. Muchos niños. Muchos niños, muchos niños, que está bueno. ¿Adolescentes jóvenes? No, no, los adolescentes ya es como que, a ver, es un deporte que por ahí tiene su riesgo, entonces si no lo has manejado desde muy chico te cuesta adaptarte a hacer ciertas cosas. De todas formas, este año hemos incorporado dos niños de 15 años que ya no son tan niños y ambos con problemas de que quizá no tenían tanta integración social, vivían encerrados en su casa, vinieron acá y de un día para otro estaban fascinados con el grupo, con el entorno y con el deporte en sí, pero con el grupo que se genera. Porque hay profes, ¿no? Colo, Nacho. Sí, sí, indudablemente. Los profes son jóvenes, por ahí se pueden poner más a la par de ellos. A ver, siempre decimos, los jóvenes tienen otras ideas, otras novedades que a nosotros nunca se nos van a cruzar por la cabeza y, bueno, hace de que se lleven mejor. Realmente, los jóvenes se lleven mejor entre ellos que nosotros ya los más grandes para no llamarnos viejos. ¿Y ese dueto se confirma para el año que viene, Colo y Nacho? Y no sabemos, no sabemos, tenemos que ver ellos qué ideas tienen, si se pueden seguir adaptando. Ambos viajan dos veces por semana, dos veces por semana viene el Colo y dos veces por semana viene el Nacho. Ambos están viviendo en Río Cuarto. Ambos, ellos se manejan en colectivo para ir y venir, implica disponer de una hora y pico para venir, una hora y pico para volver, más el tiempo que están acá. Entonces, es medio tedioso. Si se pueden adaptar, yo creo que sí, que van a poder seguir. Bárbaro. ¿En la comisión hay cambios? ¿Vos seguís como presidente? Yo me quiero ir. No, no, yo no sé si... Ustedes no tienen ese acto de elecciones, asamble... No, 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 a ver... Ustedes lo van manejando como pueden. Bueno, nosotros, yo siempre digo que acá no hay un presidente, no hay un secretario, no hay un tesorero, sino que somos un grupo de padres que estamos para ayudar a los niños o a nuestros niños a que puedan desarrollar la actividad deportiva. ¿Pero un orden hay? Por ahí el orden lo tenemos que tener a la hora de hablar o a la hora de presentar. Te adelanto que hemos presentado la carpeta para el nacional para el 2024. Las ideas, bueno, tenemos ciertas exigencias, pero bueno, estamos viendo si podemos, aunque sea, zafar de alguna de las exigencias, que son las mismas de siempre. Partidor más alto. Capacidad hotelera por ahí, te lo objeta. Nosotros podemos complementar mucho con lo que es el predio acá, brindándolo desde el punto de vista de camping, que lo hacemos a nivel provincial. Realmente no hay un predio como este. Este fin de semana estuvimos corriendo en Mendoza y... Y bueno, a ver, yo creo que todos los padres están en la misma condición. Ponemos todo lo que podemos, pero bueno, los baños, que yo creo que es fundamental, no son acordes a lo que es un campeonato argentino. Entonces hay muchas cosas que por ahí nosotros las podemos brindar, que en otro lado no, o no la pueden brindar con la calidad que la podemos brindar acá. Entonces nos abre algunas puertas. Bien, bien. Y en cuanto a nivel de los niños y premios que se han traído, eso ni hablar, ¿no? Ya se ha visto. Mira, siempre... A ver, es un estímulo, cualquier premio que reciben los chicos es un estímulo para seguir. De todas formas, el principal estímulo que tienen que tener los jóvenes somos nosotros los padres que debemos acompañar en cualquier actividad deportiva, ¿no? Pero bueno, sí, sí, los resultados son muy buenos, son muy buenos. Este año a nivel provincial se ha obtenido, a nivel clubes, con muchos menos alumnos que otros lados. Hemos estado compitiendo debajo de Córdoba y Río Cuarto, que tenemos un tercio... ¿Qué es un tercio? Una décima de habitantes. Entonces, son muy, muy, muy importantes los resultados, realmente. Bien. Y entonces, el año que viene, ¿tendríamos un nuevo presidente de la comisión? No sé, capaz. La verdad que... ¿Mujer sería? A ver, te repito. No es idea... Acá me hace enseñar que no, que tenés que seguir lo mismo. No es idea de tener cargos políticos, como quien dice. Te repito, yo lo hago desinteresadamente por mis hijos. Sí, la parte que uno viene acá al perdido y todos trabajan por igual, todos. Tal cual, tal cual. Eso es lo de menos. Y bueno, y después vamos a otros lados y tampoco te dicen, che, ahí está el presidente del club. Si no, ahí está tal persona. No tenemos problema de estar con el de Córdoba, de estar con el de Río, de estar con el de Mendoza. Nos llevamos bien entre todos. Recién escuché que es un sueño también de la comisión el tejido, ahí está, levantar el tejido, tribunas, partidor alto. Son tres cosas que se necesitan, caras, pero que se necesitan, ¿no? El partidor alto es algo, casi diría que una necesidad que se viene hablando desde hace un tiempo. Es prácticamente, hoy por hoy, la única pista que quedaba con partidor bajo junto con este era la Rioja, que ya lo subieron, lo están subiendo. Entonces, somos los únicos que tenemos partidor bajo. ¿Tribunas? Tribunas, sí, harían falta, indudablemente. Para traer un nacional tiene que tener capacidad para 300 personas sentadas. ¿Ustedes se tuvieron un nacional? Sí, que salimos a alquilar tribunas, que representa un número muy importante. Bien, ¿y el tejido? ¿Lo podría encarar la comisión, por ejemplo, eso? Y hoy por hoy, el tejido en el cual tendríamos prioridad... Que hacen muchas cantinas los domingos de la noche en la plaza. Prioridad para modificarlo es lo que es la primera recta, pero también pasa por una cuestión de seguridad. Porque por ahí uno pasa los fines de semana y ve a chicos que saltan el alambre que está hoy, y están sin casco, sin nada, y es un riesgo que se golpee. Entonces, por ahí es más seguridad que otra cosa. ¿Hace una pista para un deporte extremo? A ver, es un deporte de riesgo. ¿Sí? Indudablemente es un deporte de riesgo. Entonces, debería, en cuanto al tejido olímpico... A ver, lo que te están exigiendo hoy por hoy es tejido olímpico. Bien. ¿Tejido olímpico? Porque realmente uno viene al predio y lo ve, que está muy lindo, y no da para modificarlo eso. Pero sí, lo que hay, mejorarlo y levantarlo un poco, si se podría hacer. Como usted ha hecho el resto de la pista. Bárbaro. Lo que pasa es que hoy... ¿Hala aquí de una persona, aunque sea? Sí, 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 sí. Por lo menos un metro veinte, un metro cuarenta. Sí, sí, sí. ¿Algo más, José? No, no. El viernes uno está la cena, ¿no? El viernes primero hacen unos juegos los chicos para despedir ya, cortar la actividad. Sí, van a estar acá en la pista, van a estar terminándose de usar el quincho ahí de la pileta también, porque se les va a hacer unos choripanes, después unos juegos. Así que te estamos esperando el primero. Vale, gracias. No, gracias a vos y, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre presentes.